Ok, nos habíamos quedado en la parte que estamos anidando Ahí ya anidamos Que bonita Ok, este, digo, las comprobaciones son las que hicimos Que todo se está moviendo Y acuérdense que las anidaciones son estas que tenemos acá Si quiero dejar de ver esto porque ya terminé la anidación Pues simplemente le doy clic aquí y listo Acuérdense que en las orillas podemos nosotros contraer y ampliar Ahora sí, ya que tenemos todo listo Aquí tengo mi biblioteca Me voy a ir, voy a hacer unos ciclos de caminado Para eso yo necesito ponerle unos gráficos de referencia Solamente de referencia Voy a hacer una capa nueva Lo voy a la parte de abajo Capa nueva Esta capa la voy a bajar Ahí está Ahí se lo voy a poner solamente de referencia Listo Para que se vea de manera clara Voy a cambiar mi espacio de trabajo a clásico Para que me suba a la línea de tiempo y se vea un poquito más clara Esta mi línea de tiempo para que veamos el gráfico La cómoda es casi siempre el mismo En cuanto nada más cambia la posición de arriba a abajo Para que podamos ver mejor la línea de tiempo que la que vamos a estar trabajando Ok, continuando Necesitaba un gráfico de referencia Que en este caso es este ciclo de caminado Un pequeño estudio de ciclo de caminado Está ahí más o menos pero es el que vamos a utilizar en el momento Vamos a irnos al de capa de referencia Yo utilicé la herramienta de recorte De Windows Recorte esta parte para no estar haciendo PNG ni JPGs Y directamente lo voy a pegar En la capa Ahí está Y mi referencia es que la primera pose Voy a ponerla aquí a un ladito Voy a bloquearla Mi primera pose tiene que estar de esta manera Entonces eso está diciendo que el fotograma número 1 Tenemos que corregirlo Cambiando las posiciones Entonces de esta manera voy a ir haciendo esto Es así Y así sucesivamente hasta igualar la pose que quiero hacer Para esto voy a Mover la velocidad del video Para que vean más o menos como lo estoy acomodando Porque esto ya es ir acomodando con la herramienta de Con la herramienta de Transformación libre Gracias por ver el video Ok, regresando ya aquí al video Este, podemos ver que por ejemplo Yo ya fui acomodando cada uno de los elementos Y ya hace un pequeño ciclo de caminado Bueno, de correr Y ahí se detiene Yo creo que se repita La manera de hacer lo que se repita Yo verifico donde inicia Donde termina Que es justamente este Y estos son exactamente iguales Y entonces voy a copiar estos elementos Ahí selecciono la parte que quiero Le doy clic Mantengo presionada shift Le doy clic Suelto los clics Le doy clic derecho Pongo copiar fotogramas Le asigno donde yo quiero que empiece Esta copia En este caso fotograma capa 13 Le doy clic Que pongo pegar Y automáticamente Ahí Si se fijan Ahí hubo un pequeño error Para evitar ese error Lo que hago es que selecciono Todas las fotogramas Donde quiero que se pegue cada uno Como yo sé que son exactamente Los mismos Le pongo aquí pegar Listo Ahí se fijan Ya está este ciclo Y ahora vamos a pegarlo Acá otra vez Vamos a ponerle aquí pegar Y listo Ok Cuando yo corra esta película Presiono control enter Y se va a ver así Hay un pequeño movimiento medio lento Este movimiento medio lento Vamos a corregirlo Vamos a quitar esta capa Derecho O simplemente le damos aquí Bota de basura Para verificar Y vamos a corregir Algunos movimientos Del personaje Ahí Hay un movimiento que está Un poco lento Ese lo podemos verificar Ahí Es aquí Ese es el lento Lo que lo hace muy lento Luego baja Aquí Luego cambia Este cambia rápido Entonces me está diciendo que Justamente este cambio De aquí Acá Yo podría ahorrarme Estos fotogramas Clic derecho Vamos a borrar O generalmente Borrar fotogramas clave Y entonces vamos a ver Que hace la interpolación Y entonces Pues Ah ok Ya lo entendimos Muy bien Vamos a Cambiarle aquí Vamos a borrar fotogramas En este caso Vamos a borrar fotogramas clave Una disculpa Borrar fotogramas clave Listo Para que se vea así ¿Vale? Sin este que tenemos Acuérdense que entre más Poses clave Más Lento se hace nuestro movimiento Como en este caso Va a estar corriendo Vamos a poner aquí Borrar fotogramas clave Ahí está Y este sí Este que lo tenemos aquí Aquí hubo un pequeño detalle Ahí está Ahí está Este que tenemos aquí Incluso lo podemos Borrar Y este lo vamos a recorrer Está cada 20 Listo Ahí se rompió un poquito Entonces si está cada 20 Vamos a poner en el 100 No perdón En el Estamos 60 70 80 80 90 100 Perfecto Y estos fotogramas Vamos a borrarlos No los necesitamos Seleccionamos Clic derecho Y quitamos fotógrafos Listo Probamos la película Entonces un movimiento Un poquito más Fluido Pero lo que sí quiero Que se cambie Es la posición De la cabeza Y pongo Por ejemplo Si va a estar aquí A la cabeza Aquí Si le asigno un fotograma clave Vamos a ponerle 6 F6 Bajamos un poquito Más o menos como a la mitad Que sería por aquí En cabeza Le ponemos F6 Si yo quiero mantenerlo En el mismo lugar Exactamente Que siempre sea lo mismo Pero Igual mismo Aquí F6 Mejor dicho Este sería más arriba Por rico Y este sería Más abajo Igual este más arriba De hecho Si yo quiero copiar Simplemente lo de clic derecho Selecciono Copio Selecciono Clic derecho Copio Y pego Para que sea exactamente La misma posición Entonces a ver si Damos Control enter Para verificar Y listo ¿Ves? Ok Ya que quedó listo Ahora sí Vamos con el escenario Basta Ya que quedó listo Desde el escenario Gracias.